A continuación, Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Torano, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Queridos amigas, amigos, buenas tardes. Nuevamente de vuelta en Flaxo Radio. Personalmente, largo tiempo hace que me había perdido este programa. Estamos en esta tarde, como siempre, con mi colega Santiago Rivadeneira, quien ha llevado el programa ordenadamente en este tiempo. Y en esta tarde tenemos como invitados al estudio de actores. Es decir, León Sierra y Daniel Cudbozón. Espero que haya pronunciado bien. ¿Cómo están? León, Daniel, Daniel. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes. Y la coincidencia grata también es que León, siendo parte del equipo inicial, ahora está con nosotros. O sea que esto es un reencuentro casi. Es una apotiosis, una epifanía, un orgasmo, una erupción del volcán Cotopax. Un milagro. No, por favor. Pero decía yo esta mañana que estudio de actores es uno de los espacios de teatro propositivos en esta ciudad, que siempre está buscando riesgos. Creo que eso es importante, riesgos en el teatro. Y de eso y de las obras que están hoy en escena, que son Háblame como la lluvia y déjame escucharte. Y informe para una academia. Qué pena que no está Gonzalo, que no llegó. Sobre eso y más, como les decía, vamos a conversar esta tarde. Le doy la palabra a Santiago Riva de Ney. Podríamos empezar por ahí, León y Daniel, justamente de este espacio que se ha vuelto importante ahora desde el punto de vista de la formación también, la difusión, etcétera. Ya vemos que está reconstituido, está constituido y está afianzado y está caminando, marchando bien. ¿El estudio? Claro, el estudio. En estos ámbitos de su preocupación, que son la formación, la difusión, en fin. Sí, hemos hecho, sin querer queriendo, más bien dicho con una proyección a establecernos, a asentarnos en una dinámica de trabajo sostenida, digamos. Que dé cuenta más bien de un proceso y no solamente de resultados que efectivamente hay, los hay, ¿no? Como si fueran cortes en una línea de tiempo, ¿no? En eso, mi encuentro personal con Daniel ha sido un encuentro personal que luego se ha convertido en un encuentro pedagógico que luego eso ha realimentado el encuentro personal y Daniel se ha… Y artístico. Artístico, o sea, quiero decir, se ha convertido luego en un encuentro artístico, en una manera de trabajar juntos. Nos tiramos mucho de los pelos, eso es normal también, pero… Daniel sí se nota que está jaloneado de los pelos. Pero sí, efectivamente, ahora creo que estamos consolidados en sostener y proyectar el estudio. No sé si vos quieres decir algo con respecto a eso. Porque en el caso de Daniel y en el de otros, ¿no es cierto?, actores que empezaron hace algún tiempo, bueno, ya está en un nivel diferente, digamos, ¿no? Sí, podría decir que sí. Claro, ¿no es cierto? De hecho, ¿es esta tu primera dirección? Sí, es la primera dirección. Hay un trabajo de él, ¿no es cierto? Entonces, ¿por ahí? O sea, sí, finalmente el proceso pedagógico que estuve, que seguí con León, fue lo que me llevó a convertirme en artista, digamos, o algo así. Porque… porque sí, porque yo no vengo del arte, sino que yo vengo de las ciencias. Entonces, entrar al estudio fue como un clic en relación al arte. Y, bueno, me convertí en actor y vine en director porque el Gonzalo fue una de las personas que me dijo que… Gonzalo Estupeñán. Gonzalo Estupeñán fue el que me dijo que sí quería dirigirle la obra. ¿Y en qué pasó? ¿Te hizo otro clic o no? Sí, definitivamente. O sea, no tenía ni idea de cómo dirigir. Lo único que se me ocurría es porque he sido asistente de dirección de León. Eso es lo que iba a decir. O sea, como… No, no venía de la nada tampoco. Claro, pero no sé, me imaginé que un director tenía que tomar muchas decisiones más fuertes porque me parece que de eso va. Pero no, finalmente fue algo como acompañar en realidad, acompañarle y darle una devolución siempre. En ese sentido, yo tengo una pregunta para ustedes y para ti, tal vez más puntualmente, León. O sea, el estudio de actores propone formar actores. En este caso que él dio, no sé, este salto, este paso lateral, este riesgo que acaba de tomar, ¿qué les ha planteado como estudio? O sea, es decir, tú desde tu dirección te arriesgas a esto, crees que el director es alguien que puede hacerse así de improviso en una obra. O sea, ¿qué pasa con esta experiencia? Y relacionado esto y lazado esto al tema de una formación formal para ser reiterativos. Eso de la reputación de la que hablas, reputación de director. Exactamente. Es muy buena pregunta, muy buena reflexión. No sé si ustedes han asistido a clases del estudio y me gusta… Una vez. Una vez fuiste tú, ¿no? Me gustaría que viniesen a hacer una pregunta en activo, es decir, en relación a lo que es el proceso del estudio. El estudio se plantea como un lugar de reflexión desde un pensamiento crítico y un pensamiento analítico, digamos, ¿cierto? A partir de la praxis del actor, es decir, construir actores a partir de la praxis, sosteniendo procesos donde el actor se hace a sí mismo mientras investiga sobre su cuerpo, sobre su experiencia, sobre su proceso, ¿no es cierto? Y esto desencadena algunas preguntas que tienen que ver con puesta en escena, evidentemente. Es decir, que tienen que ver con decisiones que empiezan en cómo puedo hacer para poder decir lo que tengo que decir, pero también en qué contexto lo digo. Y ese contexto, transversalizado inclusive con entrenamiento, entrenamiento actoral, como por ejemplo los viewpoints, por ejemplo, o herramientas del propio estudio en la pedagogía que tienen que ver con entornos, composición de personajes, son momentos en los que el actor sale fuera de sí, se distancia, como querría Brecht, ¿no es cierto? En el sentido más técnico y mecánico de la palabra, es decir, me tengo que distanciar para poder operar sobre mí y sobre mi signo externo. Esta reflexión yo he intentado que sea una reflexión que vaya mucho más allá que la propia construcción del personaje, ¿no es cierto? Si no, reflexionar sobre mi lugar de enunciación en relación a la obra que estoy haciendo, ¿no es cierto? A la escena que estoy haciendo, para poder, luego de expostar la investigación empírica práctica del actor con las acciones, poder hacer un análisis de texto. Es decir, nosotros no es que negamos el análisis de texto porque sí, lo que creemos es que es perjudicial a priori el trabajo experiencial. Es decir, creo que el actor puede encontrar muchas cosas en el proceso que puede luego analizarlas y que debe luego analizarlas con lecturas yuxtapuestas, paralelas, etcétera, etcétera. En eso, el deseo de la persona, el deseo del artista puede empezar a patinar, a transgredir, a subvertir los órdenes de su propio lugar de enunciación como creador. Él, por ejemplo, hablando de, luego puedes cortarme si quieres o corregirme, Daniel, pero él en su proceso de construcción como artista escénico ha habido momentos de mucho enamoramiento en relación a ser actor, que vienen seguidos de momentos de total desprecio por la profesión. Es decir, no quiero, no quiero. Cuando hacíamos de hombre a hombre, y a ustedes les gustó mucho de hombre a hombre, cuando hacíamos de hombre a hombre hubo un momento en el que ya no quería hacer la obra. Era demasiado, o sea, cansado. Como dice Diderot, ¿no? No es que el actor después de la obra sale conmovido, sino que está cansado. O sea, y él estaba cansado de llorar. Cansado, físicamente cansado de llorar. Y ha habido momentos en que en la asistencia de dirección ha sido suficientemente exigente como para pulsar la inteligencia, para cuestionarme a mí, para interpelarme en mis decisiones de director, y me ha acompañado en las direcciones también. Entonces, cuando Gonzalo le pide ser director y me dice, Gonzalo, me pido ser director, ¿qué hago? Le digo, me parece genial, me parece buenísimo. Y creo que tiene los elementos suficientes como para acompañar a un actor, darle una respuesta como un espejo en relación a lo que hace, y tienes una formación, una sensibilidad que puede ser muy diversa desde la experiencia. Luego hablamos de la formación de los directores, ¿no? Pero desde la experiencia como para, yo no sé, meter color, meter la química, la sensibilidad artística que tiene, la lectura sobre la música, la lectura sobre la literatura, ¿no es cierto? Que finalmente, y eso es una pregunta que yo creo que te está ahí rondando, ¿qué es el director de teatro? Es decir, ¿qué firma el director de teatro? Yo creo que se ha construido una idea de que el director es como el papá, que tiene que tomar ciertas decisiones, que por un lado invalidan el trabajo actoral, y por otro lado como que sostienen una reputación de un director que a veces no la suele poder sostener, ¿no? Bueno, yo creo que ese concepto, o sea, no funciona. También. O funciona poco. Esa cosa de ese director padre que toma todas las decisiones, me parece que generalmente vemos trabajos de grupo, pero yo soy una convencida de que sí, el director es, o la directora es crucial en una obra. De hecho, hemos visto cosas donde dices, qué buen director, o sea, qué buena dirección, porque actores que no están muy listos, tal o cual situación se pudo resolver, porque hay un ojo que organiza en ese sentido. Yo creo que sí es crucial esa visión del director, y de, no solo, o sea, no director por director, sino de alguien que está inmerso en el teatro, que más que ser director es, o sea, entiende cómo funciona ese mundo creado en la escena, porque no es solo un tema de títulos. Que entiende de ritmos, que entiende de ese tipo de cosas. Puede ser, no sé, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? No sé, la verdad es que, o sea, nosotros como estamos en el estudio, Gonzalo también es un actor del estudio, entonces lo único en lo que podíamos agarrarnos era en la técnica, prácticamente. O sea, si él no estaba haciendo técnicamente algo, era cuando yo le caía y le decía, esto no es así, porque él sabe de lo que le estaba hablando. Finalmente, no sé, creo que director es una persona que sí, le está acompañando al actor, pero yo no creo que sea la persona que toma las decisiones, porque yo no sé, por ejemplo, de ritmos o de, no sé, de esas cosas que están hablando, no tengo ni idea, pero creo que las decisiones que finalmente fueron tomadas para ya tenerla puesta en escena fueron en conjuntas con Gonzalo, porque él era el que me proponía un montón de cosas y yo le proponía quitar algunas o aumentar otras. Si finalmente no le funcionaban a él, pues yo las descartaba y si finalmente algo que él estaba haciendo no funcionaba, yo lo descartaba. Entonces, no sé, siento que en el estudio este trabajo de dirección es como muy compartido con el actor, porque finalmente el actor es el que está en el escenario, o sea, el actor es el que, al que le están imponiendo hacer cosas que tal vez no le funcionan y que tiene que forzarse más, no sé. Entonces, es lo mismo que cuando trabajamos con De Hombre a Hombre, había cosas que yo realmente no podía hacer. Claro, pero la imposición es otra cosa que la dirección. Pero no hay una pregunta al respecto de eso, desde las direcciones, creo. Ajá, sí. Los directores no lo piensan desde la pregunta. Es decir, esto es un muy buen punto que pones tú, Genoveva, porque tú lo pones desde fuera, es decir, es lógico. O sea, es lógico que hay una diferencia entre dirección e imposición, pero no es tan lógico en la mecánica técnica de las puestas en escena. No hay un conocimiento de los directores de esta diferencia, de este... Porque además no hay una escuela de directores. Nosotros no tenemos una escuela de directores, o sí. Bueno, nos faltan escuelas de varias cosas, pero... Bueno, en realidad sí es una polémica, un debate necesario, ¿no? Necesario. Porque cuando uno se remite a la puesta en escena, es que ahí encuentra los fundamentos de lo que el espectáculo está proponiendo, ¿no es cierto? O sea, volvamos a la... Podemos volver a la parte de quién organiza, digamos, ¿no? Yo creo que es una organización compartida, ¿no es cierto? Pero lo que dice Daniel es muy interesante también cuando encuentra esa aproximación con el actor para poder construir el espectáculo o la puesta en escena, ¿no es cierto? Y ir descartando, no necesariamente es así, yo quito o pongo, ¿no es cierto? Sino descartar en función de ir profundizando en esa puesta en escena. Yo creo que ahí se hace el ritmo, ahí se entra como en esa empatía, ¿no es cierto? Pero finalmente en ese acuerdo, o a partir de ese acuerdo, alguien resolverá cómo queda el espectáculo, ¿no es cierto? Sí, sí. Es para seguir sosteniendo que aquí está, dice, dirección. Sí, 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 es verdad. Además, ¿quién firma esto? Dice, el director, dice. Correcto. Sí. Entonces yo creo que sí son necesarias esas distinciones. 100%. ¿No? Hasta para echarle la culpa a alguien. También. Perdón, voy a hacer un pequeño punto de orden. Yo sí quisiera como develar en este lenguaje que Daniel está como, lo hace desde la convicción, ¿cierto? Algo que es una premisa del estudio de actores, es decir, que es el sostenimiento de una dignidad técnica, ¿sí? De una, que por otro lado he oído en otros grupos que hablan mucho de la ética, ¿no? La ética, la ética, la ética, ¿no? Nosotros intentamos trabajar desde la dignidad técnica, ¿sí? Entonces, sostener, develar la dignidad técnica del actor es una tarea pendiente. Nosotros creemos en el arte escénico, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Es decir, después de la invención del cine, el desplazamiento del actor, hacer un dispositivo utilitario y el enroncamiento del director como una persona que piensa las cosas y que sabe las cosas antes de que ocurra el espectáculo, antes de que ocurra el proceso, nosotros creemos que es perverso, es reaccionario, nosotros creemos que es reaccionario. Puede ser una vía, pero no puede convertirse en la vía formato de que el teatro es así, porque el teatro viene de otro lugar también, tampoco queremos hacer arqueología. O sea, el teatro antes del cine era la comedia romántica, el drama que viene de la comedia barroca, es decir, donde, en cambio, la estructura literaria mandaba sobre el director. No sé qué. Ahora, el director del Teatro de la Abadía, no me acuerdo cómo se llama este hombre maravilloso, que es actor, director, cine, no me acuerdo cómo se llama, Jorge Luis. Hizo una clase magistral una vez en Madrid que yo asistí y de la que me queda una frase bellísima que siempre la repito yo en clase. O sea, el actor, reclamamos que tiene que ser orgánico, ¿no es cierto? Es un problema del director, ¿te das cuenta? Ese director no tiene actores orgánicos. Estoy pensando en una reciente puesta en escena enorme que hubo en el Sucre recién, la semana pasada. No se puede nombrar, claro. No, porque les tenemos que invitar a conversar. Claro, hay que invitarles a conversar, sí. Pero, quiero decir, de repente la organicidad del actor ya no es responsabilidad del actor, sino del director. Entonces, claro que hay una responsabilidad compartida porque organicidad viene de organización, de órgano, decía el maestro español. Es decir, organum es la… ¿y qué es un órgano? Tú ves un hígado, que es una organización de células que unas hacen una cosa, otras hacen otra cosa, otras hacen otra cosa. Y que es el que hace una función. Y funciona, exactamente, y funciona. Tú ves un órgano y la belleza de un órgano es que es orgánico. Es que no necesita más. O sea, su belleza es ser orgánico, es funcionar. ¿Sí? En un… En un sistema. En una organización. Exactamente. Eso es lo que tiene que ocurrir en el teatro. Sí, pero, claro, si delegamos completamente bajo el marco de que el director a priori conoce las cosas, estamos perdiendo eso. Y quizá el speech tuyo, Daniel, es un speech que tiene que ver de eso, desde cómo nosotros valoramos el trabajo del actor. Pero yo creo que hay mucho trabajo de organización, de decisión sobre la estética que tiene, por ejemplo, el Kafka, que es de él. Pero para seguir con la pregunta, ¿no? O con esta reflexión. ¿No te pasó lo contrario cuando hiciste… ¿Cómo se llama la obra? ¿Con la chica esta? ¿Con Dayana? ¿Dayana? ¿Qué pasó lo contrario en qué sentido? En el sentido de que ella se fue por su lado. Correctamente. Sí, 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 está muy bien. Pero me parece que eso… ¿Porviste a hacer los ajustes? ¿Qué obra? La voz humana. La voz humana. Pero me parece que eso sí es discutible. Es decir, ahí empezamos a discutir técnicamente de una puesta en escena y empezamos a hablar sobre lenguaje, sobre herramientas. Es decir, ahí vemos un director… Es clarísimo, sería una autocrítica. Ahí vemos un director que el último mes antes del… Las tres últimas semanas antes del estreno, estuvo fuera del Ecuador. La obra estaba ya armada un mes antes del estreno. Pero en esos tres meses y en la función que tuviste, que fue la función previa al estreno, hubo una apropiación de la actriz, de una actriz novel, cuidado, una actriz novel que no está entrenada, que no está expuesta todavía a un público en vivo. La primera obra. La primera obra, que no conoce esas convenciones teatrales y que hace lo que hacemos todos los actores. Esto no es nuevo. Los actores, a partir del estreno hacemos lo que nos da la gana, a partir del público, digamos. ¿Sí? Claro. O sea, los actores, y por eso es que hay directores muy neuróticos que hacen notas todos los días. Que se suben al escenario a corregir el… Sí, y que hacen notas. Pero bueno, estoy seguro que no es que le va a parar en medio de… Pero van a tener… Hay algunos que sí, ¿eh? Algunos que sí. Te juro que sí. Deja la palabra en medio de la función. Sí, en medio de la función. Claro que sí. No me ha tocado eso. Acá no he visto. Eso sí, un espectáculo. Igual que hay dramaturgos o teatristas o teatralistas que conocen muy bien Brecht, conozco una teatralista de estas que conocen muy bien Brecht, le invité a una invitación, a un estreno que me invitaron a mí, de un Brecht en Madrid, y ya conocía tanto Brecht que estuvo al lado mío, sentadita como público, y en el final no se aguantó, y empezó a hablar en francés, y empezó a recitar el texto de Brecht, que no estaban haciéndolo bien, el actor. Y yo dije, creo que es parte del deseo. Casi patológico. Sí, sí, los fundamentalismos no funcionan en ninguna parte, pero yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando respecto a la figura del director, a este entendimiento. Eso a propósito de este nuevo director que ahora tenemos aquí. Pero vamos a tener que hacer una pausa, creo, para ver justo la música de... En esta tarde tenemos la música de... Una de las obras de la Academia, de Michael Resurrecte. Ahí vamos, Javier. ¡Gracias! 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 Y a Javier que nunca le agradecemos, que nunca le agradecemos en su momento, ¿no? Sí, le agradecemos. A veces es tarde, pero sí. Le agradecemos a Javier por ese trabajo. Y retomemos entonces este tema de la dirección pero pasemos ya a la obra. Y bien. Ya nos queda mucho tiempo. Yo quisiera partir de lo que el propio director, o sea, Daniel, confiesa de alguna manera, lo dice, lo expone. Y él habla de un enamoramiento, enamoramiento de esa soledad de alguien. Y dice, no solo hablo de la soledad del mono, porque es informe para una academia, para los que no conocen el texto, se trata exactamente de un mono que se va a convertir en ser humano y entonces en una academia informa sobre ese proceso de hominización. Así sería. Y entonces hablamos de las horas de ensayo. Y lo que a mí me preocupa en el buen sentido, por supuesto, de esta confesión, es que hablas de enjaular a Gonzalo en un espacio atemporal, Gonzalo Estupiñán, el actor, lleno de desesperación. Bueno, seguimos hablando de la soledad. Y el punto que me interesa que tú nos pudieras aclarar, ¿no? Mientras Gonzalo se hacía más animal, las palabras del autor, de Kafka, se materializaban ante mis ojos en todas las tensiones que construían sus manos, ¿no es cierto? En fin. Y después la voz, el trabajo corporal, etcétera. Pero lo que me interesa, sobre lo que quisiera que pudiéramos hablar es, ¿no hay aquí una contradicción a lo mejor racista pensada por el director y por el actor, ¿no es cierto? Porque el texto es exactamente lo contrario. No es la animalidad del actor, digamos, Gonzalo, mientras Gonzalo se hacía más animal, no es eso el texto, sino es lo contrario, ¿no es cierto? Es el ser humano, es decir, es el mono tratando de ser humano. Entonces, ¿cómo resolver, cómo resolvieron esa contradicción? Bueno, o sea, desde la parte técnica, obviamente, Gonzalo es un humano que tiene que convertirse en mono. Entonces, a Gonzalo lo que más le costaba era animalizarse. Entonces, por eso yo hablo de que mientras Gonzalo se hacía más animal, porque nosotros tenemos esa premisa de que mientras menos se vea algo, más se verá. Mientras menos Gonzalo sea mono, será más mono. Entonces, claro, eso era una construcción que yo le pedí a Gonzalo que tiene que ser mucho más mono de lo que, en lugar de mostrar que está más humanizado, tendría que mostrar que está más mono para que la gente vea que realmente es un mono, porque la obra no va de que es un humano que está medio animalizado, sino es un mono que puede hablar. Es un animal, es un animal que habla. Entonces, desde la parte técnica, es de eso, es de eso a lo que me refería. Ahora, también resulta interesante entender al autor, ¿no? Porque Kafka tiene tres obras que son importantes y van por la misma línea. O sea, Kafka está pensando en el problema de la acrobacia, del ser humano inútil que tiene que sostenerse en la cultura, porque si no queda invalidado o inválido para siempre, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay como un juego interesante, ¿no? Queda como la cucaracha panzada. Claro. Panza arriba. Entonces, está... Panza arriba. Panza arriba. Que no puede pararse. Está en un informe para una academia, que es un texto impresionante, ¿no? Realmente. Pero después está Primer Dolor, que es un texto sensacional, no sé si ustedes lo han leído. Pero es la historia de un acróbata que decide no bajar, nunca más. Nunca más. Nunca más baja. Entonces, en los sucesivos posteriores de estudios, de análisis y qué sé yo y toda esa cosa, se puede colegir de alguna manera que es el artista el que no quiere bajar, porque esa es un poco la premisa de la construcción de estos textos, ¿no? Entonces, el artista no baja nunca y se queda aislado del suelo. De tal manera que hay hasta una frase de Kafka que, no sé en qué texto él pone, pero habla de la cuerda tensa sobre la cual camina ese artista. Y entonces dice, esa cuerda tensa no está para caminar, sino para que el artista se tropiece. Correcto. Entonces, esta es una metáfora muy increíble que después se concreta en otro texto que es extraordinario que se llama Un artista del hambre. Entonces, no sé si se aproximaron a esos textos de alguna manera o no. O sea, yo leí esos textos y se me ocurrían un montón de ideas que quería proponerle a Gonzalo, pero en realidad nunca se concretaron porque lo que construyó Gonzalo, porque yo llegué cuando él ya tenía aproximadamente unos 15 ensayos, solo, sin nadie. Entonces, yo llegué y Gonzalo ya tenía una propuesta. Es decir, que cuando... y mientras yo seguía, él proponía algo después. Entonces, las cosas que proponía él me parecían que ya eran suficientes como para montar algo en lugar de que yo venga y le diga, no, mejor intentemos esto o intentemos lo otro. Lo único que yo le propuse a Gonzalo fue precisamente esto de... de convertirse en animal, pero que en relación a la metamorfosis, que era un paso en cambio de humano hacia animal, lo que yo quería era que él empiece mono, o sea, tal cual mono, a la mitad haya una especie como de evolución hacia humano, pero que termine mono otra vez. Era lo único que yo le propuse a Gonzalo porque me acuerdo que estaba leyendo precisamente que Kafka se había inspirado para escribir esta obra del informe en unos estudios psicológicos que hacían a monos, donde a los monos precisamente había un mono que se llamaba Peter, al que le enseñaron a hablar tres palabras. Y entonces, por eso se me ocurrió que finalmente Gonzalo sea mono en dos partes, pero que sea humano en una parte, como una especie de evolución y luego otra vez la involución. Como regreso a su esencia. Exactamente, sí. Bueno, pero es lo que el mono plantea, o el texto, ¿no es cierto? Porque además hay una visión, si se puede decir así, que nos importa mucho como seres humanos. O sea, ¿qué defendemos nosotros? La libertad. Estamos defendiendo la libertad en todas sus formas, ¿no? No en sus consecuencias, sino en sus formas. Y el mono también quiere reivindicar eso, pero no le dan alternativa. Su única alternativa es o el zoológico o el espectáculo de variedades. Y este espectáculo de variedades, o la variedad como espectáculo, está en esos tres textos. Pero en cambio no está en esa puesta en escena. Solo está dicha. Sí, sí, sí. Eso también fue una decisión de que el trabajo de Gonzalo cada vez se hacía mucho más, ¿cómo decirlo? Más freak, digamos, o algo así. Y desde mi punto de vista yo quería eso exactamente, que no sea el espectáculo de variedades. Lo esperado. Exactamente, sino que sea una especie de un mono encerrado en un laboratorio, donde la gente que entra en realidad no es la academia, sino que sea gente que viene a ver el fenómeno, el fenómeno del simio que está ahí. Bueno, eso es un artista del hambre, ¿no? Ajá, exactamente. El artista del hambre es ese artista que está ayunando permanentemente en una jaula y es visitado sucesivamente por una cantidad de gente, es claro, hasta que al final ya no sirve para nada. Entonces le van relegando dentro del ámbito donde están los animales enjaulados, al final, ¿no? Es decir, ni siquiera sirve para eso. Ya no sirve ni para nada. Ni para eso, claro. Y muere, obviamente. Pero acá lo que me parece, bueno, aparte que encuentro que hay a ratos un, no sé si llamar un problema de ritmo, pero de tal vez mucha linealidad, pero sí, personalmente como espectadora me sucedió algo, rompió con mi prejuicio de encontrarme con el mono como tal, o sea, el mono con sus gestos, con su... Está esta mixtura de este mono enjaulado en humano, ¿ya? que creo que es un acierto porque además con esta obra tenemos un antecedente, digamos hablando de nuestro contexto, que es la de Tamara Navas. Lo primero que hizo cuando ella volvió a Cana. Claro, que fue potente, muy potente y que la gente recuerda, recuerda mucho esa obra y dice, ay, esta es la que hizo Tamara. Entonces, si vas con un prejuicio y en ese sentido esta construcción me pareció como particular, como propia de esto, ¿no? Con algunos, como te digo, bemoles que yo siento que pueden igual, es desde mi lectura, ¿no? Por supuesto. Pero en un tema de un ritmo que a ratos se queda muy, muy lidial. Claro, ahora sí, exactamente eso es lo que iba a decir, ¿no? En momentos yo lo que veo es al Gonzalo queriendo ser mono, ¿no es cierto? Y su desesperación por eso, y no el mono hominizándose, ¿no es cierto? Que es lo que habría que ver. Habría que matizar, exactamente, porque no podemos llegar obviamente a esa conclusión absoluta, ¿no? Y los matices para que no se haga lineal, para que este personaje, este mono, pudiera mostrar sus contradicciones, pues que son las nuestras en realidad, ¿no es cierto? No sé, como que por ahí los ajustes son necesarios. Claro, es muy loco, porque como además la forma del cuerpo de él, que es una cuestión concreta, ¿no es cierto? Claro. Que es difícil de manejar en este tema. Entonces resulta que a ratos, claro, pero a ratos tienes la sensación de este hombre queriendo ser mono, que no es la obra en sí misma. Y por eso te preguntaba yo, me dice aquí, claro, o sea, está bien. Y creo que puede ser que algo de eso haya quedado. Yo creo que hay una cosa bien interesante que decir aquí. Digo, desde fuera, porque yo no hago nada en el Kafka, más que, bueno, puse las luces, solamente diseñar luces, pero yo creo que cuando Christoph y Tamara trabajan esto hace 35 años, ellos vienen además de una formación específica, ¿no es cierto? En clown, en circo, ellos tienen un plus en eso. Y deciden un formato de espectáculo, deciden un lenguaje que encapsule a la puesta en escena, ¿sí? Esta apuesta de Gonzalo y Daniel, yo pienso que no es de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y quizá por ahí sí creo que hay algunas nudos que hacer ya, o sea, ya desde fuera. Es decir, ya afuera hace falta hacer unos nudos, ¿sí? Porque yo estaba recordando, y estaba, porque además fue, tengo que reconocer que el espectáculo de Tamara y el espectáculo que hizo el vitro gallegos con el burrey, para mí son mis espectáculos referentes que me convirtieron en actor. Es decir, es lo que yo siempre sueño, lo que siempre recuerdo, o sea, como espectáculos muy potentes. Pero ahora, siendo una memoria más sobre el espectáculo y sobre el lenguaje que utilizó Tamara, ahí había un acercamiento directo con el Music Hall, por ejemplo, ¿cierto? O sea, había un clown, Tamara cogía el plátano, es decir, había una literalidad farcesca, una literalidad farcesca del mono, que nosotros podemos hacer una elipsis sobre ella y olvidarnos que es farsa, pero lo que está haciendo la farsa es, lo que está haciendo la farsa como lenguaje es, más bien acercándonos, haciéndonos olvidar que Tamara es efectivamente humana y que no es mona, ¿sí? La farsa le ayuda. En este caso, quizá el reto, el riesgo que tomaron ustedes dos, es un reto que no sé si es que saben cuáles son las facturas que les pasan. Es decir, construir desde el realismo un mono a partir de un ser humano requiere de un virtuosismo mucho más grande, ¿sí? Aún así yo... Pero también los matices están en el texto, en el propio texto. Entonces, ¿cómo decirlo? A ver, hay que como acentuar algunas partes fundamentales de ese propio texto, porque es un discurso, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí está más bien lo que necesita el espectáculo. Estoy de acuerdo. No tanto en que el Gonzalo llegara a monizarse, Podría decir así, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco ese asunto. Y ahí también se carga mucho la música, ¿no? No, pero, o sea, yo creo que el matiz en la voz es lo que hace falta. Bueno, pero en el texto más bien. Claro, pero es que va con el texto. La voz no es palabra, sí, la voz no es palabra, claro. Pero si es verdad lo que dice Genoveva, no sé, yo desde mi punto de vista estoy haciendo ya una crítica del espectáculo, pero yo les diría que les faltan 30 ensayos. Yo creo que les faltan 30 ensayos, es decir, 30 ensayos para poder poner el peso, el peso poético de la obra encima del cuerpo. Es decir, no es cuestión de simplemente, bueno, 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 ya podemos hacer las cosas y estrenemos ya. Pero quiero recordar que en este espectáculo que no podemos nombrar, que ha sucedido hace muy poco en el Teatro Sucre, yo fui con mis alumnos a la función general con público un par de días antes del estreno y el director declaró que faltaban muchas cosas por hacer dos días antes del estreno, en mi favor y no por justificar el trabajo que se hace en el estudio, sino por entender el trabajo, el punto de partida del trabajo del estudio. Nosotros intentamos tener el texto, tener el trabajo hecho mucho antes y repetir mucho más para descubrir precisamente este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué van a aparecer? Así tiene que ser, ¿no? ¿Qué es parte del proceso? Pero ¿por qué estrenamos y por qué le dejamos? Esa es la reflexión que yo tengo para el sistema de Tartal Ecuatoriano. ¿Por qué estrenamos tan crudos y le dejamos la madurez de la obra a la temporada? Es decir, yo como público digo, no, pues no me vengan a vender una cosa tan cruda, me gustan los panes cocinados, el pan crudo duele el estómago. Verás, este, antes, ese antes tan romántico y tanto, nos demandaba un año de trabajo. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y en él después, en el de ahora, el Cacho Gallegos tiene una idea parecida, pero sin extremar, entonces él habla de cien funciones, cien, y después de las cien funciones, cien, 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 cien. Recién ahí empieza él a entender lo que verdaderamente ha logrado. Jorge Inés dice cien ensayos. Exacto. Bueno, él los considera de esa manera. Por eso se llamaba el teatro de ensayo cien. Porque yo fui al, yo fui al asistente de dirección de Inés, y puedo jurar sobre la Biblia, o sobre lo que quieran, que eran cien ensayos. Pero es más complicado, ¿no es cierto? Salvo que el ajuste que hace el Cacho es difundir antes, o sea, hacer una gira antes, antes de estrenar en Quito, por decir de alguna manera. Escucha, pero... Entonces es más complicado. Entonces es más, eso es tratar mal a los de Mulaló, que tienen derecho a ver un espectáculo hecho. Bueno, pero alguien tiene que sacrificarse, dirá. El artista... Yo creo que tiene que ser puertas adentro. Claro. El sacrificio, porque no estamos para eso. Igual que, igual que aunque tengamos conciencia de un proceso, el espectador no está para entender el proceso. Está para ver la obra. Y esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Que las obras estén en eterna construcción o en continua construcción es otro asunto. Pero que tiene que llegar, o sea, respetablemente terminada la escena, me parece que es parte... ¿Algún rato aparecerá alguna fórmula que consigue estas voluntades? Sabes que también aquí se vive mucho en la urgencia, en el sentido de la complicación. Pero yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo, León, que yo soy de esa generación, ¿no es cierto?, de los 100 ensayos. O sea, del año ensayando y también nos se colmó. Dos años ensayando una obra... O sea... Bueno, yo escuché que los de Isistrata dijeron, perdón, y eso sí que estoy para chirlearles, y qué bueno que ya pasó, lo Isistrata hace bastante tiempo. Pero ellos dijeron que el espectáculo era malo porque se pasaron de ensayos. No, yo no... Perdón. No, no, lo dijeron. Claro. Y entonces, de repente, apareció una corriente distinta, nueva, que rompió todo esto. Y nos tocó también ese padecimiento. O sea, había que montar esa obra, Molière, en tres meses. Chuta, Molière, Molière, barroco, francés, qué lindo. Era una ruptura completa y compleja. Después de acostumbrarnos, ¿no es cierto?, Santa Juana de América, un año entero ensayando y todos los demás, a cuando llega este director, que era un director italo-argentino, dijo, no, no sé, yo tengo muchas cosas que hacer, así que en tres meses tenemos que montar Molière, se acabó. ¿Pakiani? No. Ah, ¿no era el Pakiani? D'Amico, se llamó, con el que hicimos Molière. Pero yo quiero juntar un poco estas dos obras que vimos de esa noche. Sí, porque tenemos que hablar un poquito de... Nos queda poco tiempo para hablar de la segunda. Y juntar con algo que a mí me parece que es bastante significativo. Parte del texto de Kafka, ¿no es cierto? Alguien dice que esos textos de Kafka y el informe para una academia es la historia del espíritu, ¿no? Porque es de esa historia de la soledad y qué sé yo y todo lo demás. Y encuentro que también en el texto de Tennessee Williams hay algo de eso para poder juntar, ¿no? Pero aquí sí hay que decir algunas cosas sobre esta apuesta, ¿no? Sobre háblame. Sobre háblame. Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Que así como le estamos reclamando al Gonzalo sus matices, sí hay que reclamarle al actor también sus propios matices. Que están perdidos en el exceso de borrachera. ¿Hay un exceso de borrachera ahí? Más bien debe haber un poco de resaca, ¿no? De borrachera. Y manejar desde la resaca, o sea, desde el efecto ya. Que creo yo que... Y no desde la causa. Tennessee Williams es la resaca más que la borrachera en el texto. Y entonces... No sé. Perdón, no, no, dile tú. Quiero decir, los matices de ese personaje... Estoy de acuerdo. Bueno, se pierden cuando está demasiado borracho. Está demasiado borracho. Demasiado borracho. Entonces hay que... Igual, está demasiado borracho. Dejarle cerca la resaca que es lo que fundamentaría esa especie de historia del espíritu. Que también es de la soledad. Para que empate con la niña que está en la ventana. Y ella también. O sea, no solo el borracho necesita matices. Sí, ella también necesita matices. Ella necesita matices. Pero está... Bueno, sí, pero es como más evidente lo de Daniel, ¿no? No, yo no quiero justificarme. No, no quiero justificarme, pero... ¿Qué dice el director? Sí, yo no quiero justificarme, pero... Es verdad, tiene muchísimo menos ensayos esta obra. Bueno, Lorena Robalino es la que hace el personaje, los personajes. Con Daniel. Esta obra tiene muchísimo menos personajes. Es una obra preciosa. Quiero decir una cosa con respecto a esta obra. Yo tengo una empatía enorme con esta obra. Porque efectivamente lo que pongo en el programa no es verdad. Esta obra me vio nacer como actor. Después de estar tres años en el estudio, cuando yo dije, yo realmente no voy a salir para actor. Pensé. No voy a salir para actor. De repente hice esta escena con Ainez. Y Ainez se volvió loco con el trabajo que yo hice. Yo entendí todo. Los tres años en un trimestre. Fue como increíble. La revelación. Pero me acuerdo, volviendo a las clases de Ainez, de una cosa que Ainez dijo una vez, hablando sobre Muerte de un viajante de Arthur Miller, ¿no es cierto? Porque nosotros nos aproximamos a Arthur Miller también desde la técnica, desde el discurso que está diciendo Daniel, ¿no? Entender también desde la técnica para poder luego saltar a la poética, ¿no es cierto? Y no tener una paja mental con la poética simplemente, ¿no? Porque es fácil también, ¿no? Y Ainez dijo, solamente una vez ocurrió una cosa en mi vida, que fue cuando yo di clases en Israel. Dio clases, un proceso en Israel, e hizo esta escena de, hizo el montaje de Muerte de un viajante. Dijo, yo no tenía nada que ensayar ahí. Porque ocurrió algo que no es el arte, que es un plus, que es, ocurrió que se encontraron dos personas en esa escena, en la escena de los dos hermanos, y empezaron a hablar de la vida, de su vida. Hubo una empatía tan fuerte, como recuerdas la empatía que hubo de Diego Coral con, con, con la noche justo antes de los bosques. Hubo una empatía tan fuerte, tan, tan, tan mimética, tan, hablar desde uno mismo, solapar esos planos de representación, no dejar de hacerlos, sino solaparlos simplemente en la propia personalidad, ¿no es cierto? Que hay un momento en que dices, ah, y bueno, ese es el pecado que tiene de dirección esta obra, creo yo, siendo, siendo autocrítico, ¿no es cierto? Tengo un, tengo un, demasiado, estoy demasiado pegado con esta obra, y había que montar, había una ansiedad por montar. Lorena y Daniel querían montar la obra, y dije, qué buena oportunidad de estrenar las dos obras juntas, hagámoslo rápido. Y yo creo que Lorena ha tirado de un realismo que le da mucho el audiovisual, y ojalá que esto esté escuchando ella. No es un gran camino para un actor, es un camino que va matando ese sentido crítico que el actor tiene que tener sobre su trabajo, ¿sí? Pero también tengo que reconocer que no les di el tiempo que tenían que tener, es decir, la borrachera, no creo que sea un tema de borracheros resacan, realmente... Pues el problema de adicción. ¿Viste? Sí. Sí, es un problema de adicción, es un problema de adicción porque la borrachera no está, no está suficientemente evolucionada. Exacto. Y está, está como un artilugio técnico. ¿Te acuerdas de esta cosa que hablábamos de este grupo de Ecuador que habla así, las obras, ¿no es cierto? Es decir, cuando la técnica la suplantas por un lugar estético, estás cometiendo el peor error de tu vida, es decir, porque te quedas en un lenguaje técnico que no va a ningún lado, es lo que dices tú. El público no quiere ver, la borrachera quiere ver el dolor del borracho. Exacto. Eso quiere ver. Y la borrachera me resulta un poco un escondite, un escondite del personaje actor. De acuerdo. Es verdad, es verdad. O sea, yo lo confieso. Bueno, esta obra nació también porque fue un proceso en el estudio donde Lorena y yo nos dio León esta escena para hacer. Fue mi escena final también. Y por eso también surgió, porque digamos que ya estaba hecha. Entonces, y se nos ocurrió que teníamos que montar otra vez. Pero sí, es una de las cosas que a mí más me costó en esta obra. O sea, yo siento que todo el tiempo me estoy escondiendo. O sea, y no necesariamente solo técnicamente con esto de hacer de borracho, sino que literalmente me estoy escondiendo. O sea, yo siento que todo el tiempo estoy con la cabeza hacia abajo, escondiéndome con las cosas. O sea, yo estoy consciente de esas cosas. O sea, la cama encerrada. Exactamente, sí. Envuelto de cosas. Y como es tan cercano, eso es el gran riesgo de ustedes. Y la valentía. Estás ahí en escena. O sea, estamos en escena. Entonces puedes percibir estas cosas. Sí. No hay dónde esconderse. Exactamente. En los estudios de actores, no hay dónde esconderse. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que, desde mi punto de vista, qué es lo importante de este texto de la apuesta? Es que los dos se vuelven extemporáneos. Y algo tiene que provocar eso. ¿No es cierto? Y en el ocultamiento, ya de la parte técnica, ese actor ocultándose en esta cosa mimética, exageradamente mimética, uno no alcanza a resolver qué es lo que les vuelve extemporáneos a ellos. Entonces, cuando ese elemento fundamental, que a lo mejor ayuda a descifrar, si es que cabe el término, si ese elemento no está, nos quedamos con lo exterior del personaje, de la escena, de la situación, etc. Y creo que eso es un poco lo que pasa. No solamente el encerramiento de los dos. No solamente los dos que están encerrados y ella pensando en su vejez posible en un hotel, etc. Que es un texto increíble ese. Yo quiero decir una cosa con esa. Frente al ocultamiento inconsciente o torpe porque no podemos resolver, también hay la voluntad de no resolver. ¿No es cierto? Como una filosofía del estudio. Y es verdad, puede que cobre una factura fuerte porque efectivamente el público tiene derecho a ver algo hecho, tiene derecho a ver algo, etc. No un proceso, sino algo hecho. Sin embargo, en la medida en que tenemos un sistema teatral que parece y que juega, tenemos grupos de teatro, artistas, directores, que juegan a que efectivamente aquí hay un gran sistema teatral con historia y tal. Yo creo que ahí hay una gran mentira que hay que empezar a develarla. Y a mí me parece que ese lugar de honestidad es el lugar donde empieza a jugar el estudio un no esconderse. Es decir, no esconderse que somos un teatro joven, no esconderse que somos un teatro en crecimiento. Somos un teatro que, o sea, por ahí, no como justificativo, sino como un lugar más bien autocrítico. Es decir, nos hace falta madurez. Es decir, yo, por ejemplo, me he planteado, y él siempre me recuerda porque a veces se me ocurre y tengo esas histerias de director, digo, o sea, quiero hacer un Shakespeare. O sea, quiero hacer un Shakespeare, como no voy a poder hacer un Shakespeare, claro que no. Pero no puedo hacer un Shakespeare, soy muy joven. O sea, quizá mi vida no me dé para hacer un Shakespeare. Estoy diciendo algo que es triste para mí también porque soy parte de un sistema teatral que es joven y que tiene que madurar. Y tiene que madurar a partir del error y de la conciencia y del desvelamiento del error, de la crítica del error. Por ahí, por ahí me ubico yo, es decir, y por ahí como que regreso a poner en escena textos y no a ser dramaturgo y etcétera, etcétera. Bueno, creo que llegamos ya al final, ¿no? El tiempo. Y tenemos que cerrar con algo de la música también. ¿Se llama? Hablemos un poco de la música. Es que ya es en punto. ¿Para que despidamos de esto? La música, cuéntanos de quién es la música. Yo tenía como una idea sobre qué quería que suene por lo que Gonzalo me proponía y finalmente le invité a mi hermano, que también es artista, es músico, y él fue el que me propuso. O sea, yo más o menos le dije, quiero que suene así. Y él me propuso lo que suena, que a mí me pareció perfecto. O sea, en mi cabeza lo que suena, con los volúmenes que suena, en los tiempos que suena, es perfecto. O sea, a mí creo que el espacio sonoro en el teatro es de las cosas más importantes. Y de las que menos se trabaja. Sí, y de las que menos se trabaja. Entonces, por eso decidí que tenía que ver música todo el tiempo, a pesar de que sí, mucha gente me ha dicho, es demasiado, es demasiado. Pero no, la verdad es que a mí no me importa. O sea, realmente suena lo necesario y es algo que me conmueve. O sea, realmente la música de mi hermano al final me conmueve que yo estoy viendo la función desde arriba escondido. O sea, termino llorando porque el texto empata, creo que el texto empata también, especialmente al final, con lo que suena. Que a mí me deja así, como conmovido. Correcto. ¿Y lo que vamos a escuchar? Me parece que es el último track. Sí, se llama Infinito, que es el track final. Cuando está diciendo prácticamente los últimos párrafos de que no le interesa lo que piensen los hombres. Lo único que él quería era difundir información. Bueno, muchas gracias. Y con eso nos vamos y nos volveremos a encontrar Dios mediante. Ojalá puedan escuchar cuando ustedes quieran, Javier. ¿Cuándo puede la gente escuchar? Entra a www.flaxorradio.es. Creo que después de un día tenemos este programa ya al aire. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos tenemos un abrazo a todos. Gracias. 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 Co-producido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.